Encontramos en este vigésimo segundo domingo del tiempo entre años, donde la liturgia ya nos deja de introducir en un tema tan profundo como es la fe, y ahora nos invita a hacer la opción de vida que tenemos que hacer. Y la primera proporción que se nos presenta son las confesiones del profeta Jeremías, en donde encontramos la situación dolorosa y difícil que le toca vivir en medio de su predicación, de su anuncio profético, en donde él lleva un mensaje para el pueblo de Dios, pero hay una articulación difícil a veces que se encuentra en medio de ese llevar la palabra, porque creas inmediatamente el tema de la incomodidad. Pero recordemos que también esa palabra, como invita hoy el profeta Jeremías, debe compenetrarse en la vida de aquel que va a anunciar la palabra. Esto es muy importante para nosotros, querida comunidad, querido hermano y hermana, porque ella nos va invitando entonces a tener la concepción de que lo que anunciamos no es nuestro, sino es de parte de Dios. Y creo que hoy es bueno recordar ese bautismo que nosotros recibimos, por la cual emergimos para ser hijos de Dios, porque en medio de Dios se nos da una triple dimensión en la cual nosotros nos comprometemos a experimentar la riqueza y la experiencia de la palabra de Dios. Hemos sido, somos llamados a ser sacerdotes, reyes y profetas, profetas para anunciar el mensaje a todos los hombres, para que ese mensaje que no es nuestro sea una acción que ayude a la vida del ser humano a comprometerse en la causa y en la riqueza profunda de la experiencia de la palabra. Y esa experiencia nos lleva, por tanto, a encontrarnos con lo que nos invita hoy Pablo en su carta, a la capacidad de discernir. Una capacidad de discernir porque es allí donde nosotros podemos encontrar con claridad lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto, que lleva esa mirada hacia el rostro de Dios, hacia ese compromiso verdadero como hombres y mujeres llamados a vivir profundamente la experiencia de Cristo. Y esa experiencia se hace más profunda cuando escuchamos hoy el Evangelio de San Mateo. Si el domingo pasado el propio Pedro, ya cambiado con ese nombre que significa piedra, nos da el fundamento verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el Prometido por la causa del Padre, ahora nos hace ver cuál es ese mesianismo más profundo que debemos llevar porque no solo es una profesión de fe, sino cómo debo vivir. Y por eso Cristo dice ahora, quien quiera hacer esa llamada de parte de Él, tiene que entender en primer lugar que el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que sufrir, tiene que morir en la cruz y resucitar. Y aquí empieza entonces el significado del mesianismo más claro, la aceptación de la cruz. Jesús sabe que el Padre Dios le tiene una tarea fundamental y esa tarea es dar la vida. Por eso entonces es muy importante entender la cruz como un signo que hoy los cristianos llevamos en nuestra vida. La cruz es buscar la voluntad de Dios, es aceptar lo que nos invita a experimentar en ese camino de fe y esperanza. La cruz, querido hermano, hoy en día puede ser también los problemas que tú vives diariamente en tu familia, en tu hogar, esos problemas que a veces te dificultan y que a veces tú tratas de discernir como parte de la voluntad de Dios, como parte de la existencia en tu vida. Discernir es entender entonces que nuestro quehacer cotidiano está empapado de aprender a cargar la cruz, aprender a llevarla todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, la cruz es un acercamiento profundo para poder entender el plan de Dios. Por eso la importancia hoy que entendamos la cruz, aun cuando Pedro le dice, Señor, no es posible que tú tengas que padecer en una cruz. Y por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Es decir, ponte a un lado, porque el pensamiento tuyo no es el pensamiento de Dios. Siempre habrá las tentaciones de renunciar a las cruces y nosotros tenemos que capacitarnos para decirle, apártate de mí, Satanás. Porque el pensamiento que tú tienes no va de acuerdo al plan de Dios. Por eso Jesús concluye en el Evangelio diciendo hoy, quien quiera salvar la vida la perderá y quien pierda la vida la encontrará. Este es un gran sentido hoy, porque es la disyuntiva de poder discernir entre un mundo que nos puede ahogar, en un mundo que nos puede llevar a unas realidades muy superfluas, sin profundidad, y a un mundo de opción de vida. Y yo creo que hoy esos dos caminos tienen que ser esclarecidos en la conducta y en la vida cristiana. Nuestra opción fundamental es el último camino, es perder la vida por Cristo, es aceptar la cruz para ir cada vez destruyendo en el interior nuestro aquellos poderes, el poder, el tener y el placer, para poder vivir condicionados verdaderamente a ese plan de Dios. Querido hermano, esta semana te tocará cargar una cruz, llévala con alegría, pues en ella está la respuesta a la cual Dios te invita a vivir este proceso de ser verdaderamente hijo de Él. Que Dios te dé la fuerza y que su palabra transforme tu corazón. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.